Estas fueron... Sí, yo nunca tenía abuelo cuando hacía esa... Sí, de la chicha. Pues eso se puede, que lo sé. Sí, pero... Sí, pero... Sí, 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 sí. Os quiero hablar también de técnicas que cuando empecé en 2013 mucha gente se reía. Trabajar con colores, después vinieron los imanes, después vinieron los cristales con información encriptada y el último ha llegado el nanobel. Cuando empecé con colores puse unas enormes esferas en las viñas para hacer una prueba y... bueno, pues... yo vivo en un pueblo de 1.100 habitantes, ¿no? Bueno, eso era el cachondeo padre, ¿no? Que... todo el mundo entendía de que unas bolas de color naranja solamente servían para llamar la atención y hacerle idiota, ¿no? Para nada más, ¿no? Pero cuando ya Jansi Robinson nos dio como segundo mejor vino de España en un blanco y ya empezaron revistas y periodistas a hablar bien de nosotros y alguno que vino no se atrevió a escribir lo que le estábamos contando pues ya la cosa ya cambió, ¿no? Y cuando terminó de cambiar es cuando el Hospital del Mar aquí de Barcelona aplicó técnicas de colores. Yo empecé en 2013 y ellos creo que empezaron 2014-2015 en poner en el hospital un sistema de... de... de luces con... con... con LED donde cada uno podía poner el color que quisiera de la luz y se dieron cuenta que la gente que tenía la luz más agradable o sea, a su gusto se recuperaba más rápido. Y esto, supongo que todavía el día de hoy sigue funcionando. Yo pasé de tener unas bolas de color naranja que el... el viento cuando llegaba invierno pues el viento se las llevaba había que volverlas a montar bueno y ahí busqué un otro recurso y ya dejé de trabajar solo con el naranja empecé a trabajar con el naranja con el rojo y con el azul. También a veces trabajo con el amarillo para el suelo. El... tema de... de... trabajar con los colores viene de... de una... de un estudio de Getter que demostró que cada color tiene su opuesto, ¿no? Esto lo podéis encontrar en internet hay una... un excelente vídeo de una hora y pico donde explica sobre los colores y cómo se dieron cuenta de que, bueno de que... de que cada color tenía su opuesto, ¿no? Y él creó una rueda de colores y opuestos. Bueno yo lo que hice era buscar... o sea, encontré en una revista que se llama Muy Interesante una cata de vinos que se había hecho en un... en una sala... bueno, en cuatro salas una roja, una azul una verde y una blanca y se habían dado cuenta que los mismos vinos misma copa servida sabía diferente la sala roja o sea, la sala roja y la sala azul sabían mejor que la sala blanca y la sala... sala blanca y la sala verde Entonces, bueno leyendo esto digo quizás yo puedo aplicar los colores a la viña, ¿no? Y... en un encuentro que hicieron sobre... bueno, eso que... te entrevistas con gente que tiene otro tipo de negocios y te hablan de cosas durante cinco minutos pues, bueno unas chicas me contaron que trabajaban con piedras y que daban una anarquía a la gente que estaba baja de moral bueno una historia, ¿no? Así que esto hacía unos tres años que me había contado esto y decidí buscarlas me las encontré y les dije mire, me he encontrado este artículo me gustaría encontrar una persona que trabajara con colores y me dijeron bingo nosotros tenemos a alguien que trabaja con colores y esta persona fue la que me vino a las viñas empezamos por una la viña La Serra por cierto no os he traído el vino porque está agotado y me vino con un péndulo y me empezó a mirar a mirar a mirar y me dijo te falta color naranja y de ahí creé unas bolas y lo que hice para no poner ahí un color naranja de cualquier manera copié un chupa chupa escala un chupa chup tiene un diámetro de bola un palo que tiene 4 milímetros de grosor entonces pasear el grosor del palo de 4 milímetros a 20 centímetros y la bola lo mismo a escala pues hasta hasta metro 25 tienen las bolas generas una bola así y que la tienes que poner 6 metros de altura complicado bueno pues entonces le queríamos dar el color naranja pero claro solamente lo que trabajaba lo que trabajaba de la esfera es la parte de la mitad para abajo la parte de arriba no servía para nada pero estéticamente si alguien ve una cosa cortada quedaba muy feo entonces decidimos hacer esferas y es por eso que se ven como 4 chupa chups en la viña de color naranja ya cuando evolucionamos empezamos a trabajar con la memoria del agua ya hicimos ya como unos depósitos de color opaco y una luna de cada color que queríamos trabajar que es lo que estaba haciendo esta terapeuta cuando alguien está enfermo y no se encuentra bien y no sabe por qué no le encuentran nada pues simplemente le da diferentes botellas de diferentes colores le pide que le ponga el agua y luego le ponga el sol lo deja dos días y luego la puede poner en la nevera donde quiera y se la bebe este agua no tiene nada la puedes analizar no tiene nada pero si tiene la radiación del cristal de la botella y había gente que ella le miraba te falta el rojo te falta el verde te falta naranja te falta lo que sea y se recuperaban muy bien de aquí empecé yo con los colores y ahora estamos trabajando con los tres con los tres colores el naranja que es digamos lo hago funcionar sobre todo en este tiempo cuando tenemos problemas de agua cuando tanto si llueve mucho como si llueve poco con problemas hídricos trabajamos con el naranja cuando la cosecha viene digamos cuando el tierra está con la humedad suficiente y queremos arrancar la la producción lo que hacemos es le ponemos en rojo rojo normalmente con un poco de naranja y cuando ya terminamos que hemos terminado digamos ya estamos en septiembre y queremos mantenerlo lo que estamos trabajando es con el azul y algo de naranja empecé a trabajar con cristales con información encriptada con la empresa Pitroquantic Pitroquantic me facilitó una serie de cristales una serie de medallones aquí ya veo uno que esto es para mí digamos para las personas pero para pasar información al agua así que si quieres trabajar con aloe vera y necesitas dar la información de aloe vera lo que hace es amplificar la información con una sola gota de aloe vera y un cristal con la información encriptada de aloe vera puedo tratar 20.000 litros de agua así que yo trabajo normalmente de las dos maneras con la información encriptada y también pues con 5 o 6 hojas de aloe vera trituradas y aplicadas filtradas bueno todo para aplicar a las viñas ¿no? ahora sobre todo este año que ha sido muy caluroso pues hemos trabajado mucho con el aloe vera y también tengo cuando dispongo de más tiempo lo que hago es coger palas de higo de amor no sé cómo se llama esto es muy famoso en México que las pongo en agua y al cabo de 4 días hacen una gelatina y esta gelatina también da mucha los nopales nopal sí los nopales son comestibles o sea yo todo lo que trabajo que pongo en la viña todo se puede comer con cuchara o sea si digo si no me lo puedo comer no lo puedo poner porque al final dentro digamos del racimo escondido por allí si pones un veneno se lo lleva y cuando lo estrujas va al vino y después os lo bebéis y esto es lo que está trabajando todo el mundo mi filosofía es si no lo puedes comer no lo pongas porque el primer perjudicado cuando aplico es un veneno el primer perjudicado eres tú mismo precisamente yo hice el cambio cuando en el año creo que era 2005 me encontré que aplicando un tratamiento pues me quedé despistado en las viñas no sabía no sabía hacia donde tenía que girar no sabía lo que me pasaba esto me duró nada 5 minutos de reloj pero pensé que estaba muy mal y luego hice un curso de aplicación de fitosanitarios y allí explicaron que a más gente les había pasado lo mismo ahí decidí pues acabar con todo esto porque yo me ganó la vida fabricando cajas de madera en ese momento bueno las viago y las fabrico pero ahora digamos que al vino ya ha pasado por encima y lo que no quería es que intoxicarme en las viñas no había necesidad empecé a traer algas de Sudáfrica bueno y empecé a trabajar sin tóxicos y después el siguiente salto fue cuando pasé de trabajar así cuando hice un estudio sobre el CO2 que cada botella o sea el CO2 que aplicaba a cada botella según según mi trabajo ¿no? entonces en un estudio no no era que tuviera mucho CO2 por por la barra con el tractor por el trabajo que hacieron las viñas la máxima cantidad de CO2 era por los envases de plástico que venir a traer algas de Sudáfrica es una grandísima tontería por más ecológico que sea no tiene que tener sentido y por traer las botellas de Alemania en camión las botellas vacías entonces aquí hice otro cambio y ya dejé de tener ningún envase de 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 plástico y empecé a recoger hierbas de mi zona el romero tomillo cola de caballo ortiga el ajo y la cebolla lo suelo comprar y bueno hice este cambio y así que ya dejé de utilizar ningún envase y se sorprenden cuando me vienen a hacer cada año las 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 visitas que hace el ccpae cuando me dicen cuántos envases he tirado le digo que cero porque no utilizo envases de ninguna clase y se sorprenden bastante seguimos con otro vino este es porceláneo surly 2017 pensado 50% de la viña la yaona la yaona la yaona la yaona la yaona la yaona Gracias.